Hola Tulín, ¿cómo estás? ¿Me puedes dar un besito aquí? Eso es, mira, que tal beso tan especial. Hola Tulín, cuéntame, ¿cómo estás? ¿Qué, bueno, estás visitando Tingo María? ¿Y qué es lo que más te gusta de la ciudad de Tingo María? Muchas gracias Gabriela por el espacio que te estás tomando. Disculpa la molestia de repente, ¿no? Bueno, pero yo muy contento de verdad por regresar a Tingo María. Ya son varios oportunos que hemos venido. La última ha sido un local de la policía, creo que fueron, y fue un golazo. Y de verdad la gente es muy amable, muy cariñosa y muy acogedora. Y los temas de sonido a mí están sonando muy fuerte. Y eso es muy agradable y nos sentimos muy orgullosos de ello, ¿no? Así es. A ver, ¿nos podemos comer un poquito más cómodas? A ver si no hace mucho bochorno aquí, aunque me quiero sacar la casaquita, pero no sé si me permite. ¿Me permite sacar la casaquita? No creo. No creo. Cuéntame, amigo Tulio, ¿qué rituales haces, se podría decir, por año nuevo, tus cábalas, por año nuevo? Cuéntame. Bueno, yo usualmente, no, ahora ya no, porque antes hacía de la uva, comer la uva debajo de la mesa. Ah, debajo de la mesa. Sí, pero ahora ya no funciona. Ahora ya es sacar las maletas y dar dos vueltas a la manzana. Y creo que voy a probar, ya probé este año eso, a ver, vamos a ver qué tal funciona, ¿no? Así es, y cuéntame, ¿también utilizas los calzoncillos amarillos, verde, rojo, para traer el amor, la felicidad? Cuéntame. Bueno, eso ya es un secreto que, ya, lo voy a descubrir en mi secreto, sí, busco calzoncillos amarillos. Ah, mira, ¿y lo tienes puesto en estos momentos? Eh, te lo hago a ver. A ver, a ver, enséñanos, enséñanos, que nos enseñe, que nos enseñe, no, no quiere, poco floro. Mira, por algo somos infiltrados que te hemos agarrado aquí en el carro. Y entonces yo quiero que mandes un saludo a las cámaras de infiltrados del programa Tingo TV. Puedo un saludo para ti, Gabrielita, que estás muy hermosa y para el programa Infiltrados. Tingo María, con mucho amor, mucho cariño, muchas gracias por su cariño. Muchas gracias. Y ya estás a punto de salir ya a cantar, ¿verdad? ¿Verdad? A tocar, ¿cierto? Sí, ya, ya, la gente ya está empezando, los chicos están en el escenario, recién acaba de tocar, a crear un gran espectáculo y nosotros también vamos a romper hasta el último. Así es, y cuéntame, ¿alguna vez te has quedado por días en la ciudad de Tingo María? Lo máximo que me quedé son dos días, fueron dos días, me gustaría quedar mucho más tiempo para conocer un poquito, sé un poquito de la cultura de acá, la cueva de las lechuzas, de verdad quisiera conocer un poquito más. Desde ya yo te digo, si te quedas, acá tienes tu guía personal para, claro, yo me comprometo, mira, ahí está, ante cámaras yo me comprometo para ser tu guía personal, para llevarte a conocer los hermosos lugares que tiene la ciudad de Tingo María. Antes, ahora para despedirnos, manda un saludo para las cámaras de infiltrados. Un saludo para las cámaras de infiltrados, un beso enorme para todo tu público que te sigue, para todo el público de Tingo María, de verdad, los amo un montón y sonido 2000 para arriba, siempre. Muy bien, pero yo quiero que me despidas con un besito en la carita. Un besito, un besito chupón. Claro, un besito chupón, un besito chupón. Chao.